Hola mis hermanos, Dios lo bendiga a todos, yo estoy aquí con Iván, saludos, nosotros estamos en Alemania, ¿verdad Iván? Frankfurt, y cuéntale para donde vamos nosotros. Bueno nosotros estamos haciendo escala acá en Frankfurt, estamos haciendo escala en Frankfurt para ir para Medjugorje, que es parte de Bosnia-Herzegovina, el vuelo llega a un pueblo que se llama Dubrovnik, en Croacia, y tomamos un autobús como dos horas y media, entonces estamos muy emocionados a ver qué es lo que Dios y la Santísima Madre quieren con nosotros en este viaje. Sí, miren mis hermanos, todos nuestros hermanos de la comunidad, nosotros estaremos en Medjugorje orando por ustedes también. Así es, que cuente con nuestras oraciones, ¿verdad Iván? Así mismo, un lugar muy especial, un lugar donde de verdad deseamos orar por tantas personas que nos piden oración. Sí, entonces eso es, oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes, que Dios lo bendiga a todos. Saludos. Saludos.